Hola una vez más a Más Que Rico, hoy vamos a hacer el café más famoso de todas las islas canarias típico de aquí de Tenerife, llamado Barraquito o Zaperoco. Existen varias versiones acerca del origen de este café, pero la más conocida es que a mediados del siglo pasado, o sea del siglo XX, en el bar imperial de Santa Cruz de Tenerife, un bar que por cierto sigue en activo, solía frecuentar el bar un cliente llamado Don Sebastián Rubio, al cual le apodaban Barraquito o Barraco. Este cliente solía pedirse un cortado en vaso largo con leche condensada y un licor 43 con piel de limón y canela. El licor 43 es un licor de España formado por 43 especias, un licor dulce con 31% de alcohol. El barraquito está compuesto por varias capas que no se mezclan entre ellas por la diferencia de densidad. Primeramente lleva leche condensada, luego licor 43, café, leche, canela y limón. En muchos bares o muchas personas suelen primeramente poner la leche condensada y luego con una cucharilla le dejan caer encima el licor 43 para que no se mezclen entre ellos. Pero yo uso una manera distinta. Yo primeramente agrego el licor 43 y luego dejo caer la condensada encima del licor 43 ya que ellos no se van a mezclar. La leche condensada va a pasar directamente a sentarse en el fondo y no se mezclan entre ellas. Pero además me gusta hacerlo así por la importante razón de calentar el licor 43. Aunque muchas personas no suelen hacerlo, a mí me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas les gusta beberse el café bien caliente. Y si echamos la leche condensada del tiempo y el licor 43 del tiempo, se nos va a enfriar mucho más rápido el café. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Vamos a verlo. Primeramente, como ya les dije, agregamos el licor 43. Lo voy a levantar para que lo puedan ver bien. La medida es opcional. Puedes guiarte por las normas del bar donde tú trabajas o la cafetería donde tú trabajas o ya sea por el propio gusto del cliente. Una vez tengo el licor en el vaso, vamos a calentarlo en el vaporizador de la cafetera. Una vez ya calentado, limpiamos el vaporizador. Esa es una de las reglas más importantes de un barista. Mantener limpio el vaporizador de la cafetera. Una vez ya calentado el licor, como les decía antes, vamos a agregarle la leche condensada y verán que no se van a mezclar. Voy a acercarlo para que puedan ver. Le agregamos la leche condensada. Que no sea tanta porque es un café que suele ser bastante dulce ya por el licor y además por la condensada. Como pudieron ver, no se han mezclado entre ellos, sino que pasan directamente a sentarse hacia el fondo. Una vez llegado a este paso, vamos a la parte más importante, el café. Hacemos nuestro espresso. En la mayoría de las cafeteras no cabe el vaso de barraquito porque, como ya les dije, suele ser alto. Entonces, ¿qué se puede hacer? O ponemos una jarrita pequeña o, si no la tenemos, lo hacemos en un vaso pequeño y luego lo pasamos directamente al vaso de barraquito o a una jarra para luego pasarlo al barraquito para que no nos gotee porque este vaso suele gotear. Hacemos nuestro espresso. Yo voy a pasar el espresso a la jarrita. Entonces, ahora al agregar el café al barraquito, sí recomiendo poner una cucharita encima del licor y dejamos caer suavemente el café encima de la cuchara. Como ven, no se van a mezclar si lo hacemos de esta manera y van a quedar las capas bien marcadas. El próximo paso es hacer la crema de la leche. Una crema que nos quede bastante densa. Para aprender a hacer la crema, les haré otro vídeo otro día y les enseñaré cómo hacer una crema o montar bien la leche para hacer nuestros capuchinos. Una vez hecha bien la crema, damos unos golpecitos a la leche. Hacemos la leche sobre la mesa para romper las burbujas. Y ha quedado muy buena. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo, pero con la leche. Dejamos caerla suavemente sobre el café, sobre una cucharita para que no se mezclen entre ellas. O bien, primero podemos poner un poquito de la parte de encima de la crema, de la espumita, para que de esta manera amortigüe un poco. Por último, ¿qué nos queda? Paso también muy importante, agregarle la canela, ya que sin esto tampoco sería un barraquito. Agregamos un golpecito de canela y decoramos con una piel de limón. Hay quien le gusta solo de decoración, pero hay quien le gusta ponerlo dentro para sentir el saborcito del limón. Pueden ver lo bien que se ven todas las capas, como les dije antes, leche condensada, licor 43, café, leche, canela y limón. Se ven todas las capas sin mezclarse entre ellas. Y lo más importante, el café está caliente, porque el licor lo hemos calentado. Para sentir bien los sabores de este café, debemos mezclar todos los ingredientes, la condensada con el licor, el café, todo, para al beberlo sentir la combinación de todo. Hay quien le gusta bebérselo así directamente, pero realmente no se siente la combinación de todos los sabores. Así que ya sabes cómo hacer, un buen barraquito. ¡Gracias!